Buenos días, hoy te voy a mostrar el comerciante de fábrica desde el modo de Cobra y tu Vivo V15 Pro. Para empezar hay que apagar el dispositivo, nosotros ya lo hemos hecho. Y ahora hay que mantener presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez, y así esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Vivo. Y ya está, ahora estamos en el modo Fastboot. Para navegar en este modo usamos los botones Subir y Bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido. Y de estas opciones elegimos Recovery Mode y confirmamos con el botón encendido, así accedemos al modo Recovery. Esperamos entonces un poquito. Y ya estamos en el modo Recovery y lo pone aquí arriba. De estas opciones elegimos Clear Data, Borrar datos. El modo está en inglés, creo que no existe en español, entonces pulsamos Clear Data y luego elegimos la segunda opción de aquí, Clear All Data, Borrar todos los datos. Pulsamos aquí y pulsamos OK a la derecha. Esperamos y pulsamos Return a esta opción. Ahora pulsamos atrás para volver al menú y elegimos de aquí la opción Restart. Pulsamos OK y esperamos. Y como ves, el proceso de restecido completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el video. También recomendaría abajo suscribirte al canal. Hasta luego. 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 Hasta luego.